Sí, la inversión son entre 8 y 9 millones de pesos que se distingan directamente del FAEDE para los distintos apoyos que ya mencioné, como lo son acolchados, semilla, fertilizantes, químicos o orgánicos y algún otro tipo de apoyo que alguno en particular ha requerido. Además, además de que el Ayuntamiento de Llegapixla, desde sus ingresos propios, también sigue apoyando a los productores con caminos de saca y personalmente tenemos ya un programa y los comisarios están empezando a hacer uso de él en el que personalmente su amigo Gallo Sánchez pone el 50% de la renta de una máquina y los ejidatarios o quienes requieran ponen el otro 50%. Yo hablo siempre, si nos quedamos solamente con el recurso que llega a los municipios, es insuficiente, tenemos que aportar. Y en esa dinámica estamos también trabajando porque sabemos todos que juntos de la mano, hombro con hombro, podemos salir más adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.